El capítulo de hoy comienza con Aibike, Guljan, Asiye y Omer. Ellos regresan a casa y Guljan dice que si él tuviera tanto dinero como Susan, entonces también invitaría a gente a su casa y les daría de comer. Omer responde que él también. Asiye le dice a su hermano que sólo pudo pedirle al señor de la tienda tres bolsas de arroz, la leche y el azúcar serán para después, así que cuando reciba el pago por su clase deberá ir a pagar a la tienda. Omer dice que está bien. Asiye dice que espera que el casero no vaya a pedirle lo del alquiler porque no tienen dinero. Asiye dice que buscará algo de empleo en las noches y Omer dice que tendrá que buscar un segundo empleo pues dar las clases no es suficiente. Ellos escuchan que alguien golpea la puerta y cuando Omer abre ve que es Harika, quien llorando le dice que algo muy malo ha ocurrido a su madre por culpa de Akif. No quiere quedarse bajo el mismo techo que él y pensó en pedir ayuda a él que es su hermano. Ella le pide quedarse con ellos por un tiempo. Ellos entran a la casa y Harika les cuenta lo que Akif le hizo a su madre. Omer le dice que ayudarán como puedan. Aunque es difícil, ella es su hermana y no la dejará sola. Él y Harika salen de casa para intentar solucionar algo. Asiye le dice a Ibique que tendrán que vivir con ella por un tiempo. No pueden hacer nada ya que igual es la hermana de Omer. En la empresa, Nebahat le dice a Ayla que aunque Susan le quitó a su marido, no puede evitar sentirse mal por ella. Akif le hizo algo horrible y por eso tendrá que pasar años en prisión. Ayla dice que lo peor es que Akif quiso apoyarla sabiendo lo que pasaría. Nebahat dice que gracias a que ellas tienen la empresa de las cremas, ese problema no les afecta, pero no deja de ser desafortunado. Sengul entra a la oficina y la saluda. Ella le recuerda a Nebahat que hablaron por teléfono para un empleo. Nebahat dice que es cierto. Puede ser su asistente. Solo debe preparar café para ellas y hacer lo que le pidan. Sengul responde que con gusto lo hará. En el restaurante de Gonul, ella se da cuenta de que Orhan está triste y le pregunta ¿qué pasa? Él responde que no puede creer que tantos años de matrimonio se hayan ido a la basura firmando solo un documento. Tener que dejar a sus hijos lo pone mal. Gonul le dice que sería buena idea si salen un momento a pasar un buen rato y divertirse. ¿Podrían ir a ver la puesta de sol juntos? Orhan emocionado dice que le parece muy bien, pero primero deberán terminar de organizar. Gonul sonríe y dice que es tiempo de llevar su relación a un nuevo nivel. Al mismo tiempo, en la comisaría, Susan recibe la visita de Omer y Harika, quien está muy triste de verla allí. Susan dice que Akif y el abogado le dijeron que podría salir rápido y la detención es solo un procedimiento. Omer dice que Akif es un cínico por hacerle esto. Susan lo defiende porque sin la ayuda de él no podría salir de allí y solo necesita tiempo para buscar una solución. Ella les cuenta que mañana es el juicio, pero no quiere que falten al colegio. No sabe qué pasará con ella, pero le tranquiliza que Harika esté bajo el cuidado de Omer. No le gusta ser pesimista, pero tienen que estar preparadas. Ella le dice a Omer que aunque no han estado mucho tiempo juntos, solo a él le puede confiar a su hija. No tiene a nadie más. Omer responde que no hay problema, aunque Harika nunca lo vea como su familia, no la abandonará. Susan le agradece y le pide a Harika que obedezca a su hermano. En la noche, Akif habla por teléfono con su abogado y le pregunta si hay alguna novedad. Quiere saber qué pasará con su esposa. El abogado responde que aunque le dio esperanzas a Susan, revisó los documentos y cree que no será posible que salga pronto. La cantidad de dinero que se debe es mucha y cree que estará en prisión por más tiempo del que creen. Akif le ordena que la libere como sea. Debe pensar en una solución para mañana y una gran defensa. El abogado responde que hará lo mejor que pueda. Akif abre la puerta después de escuchar el timbre y ve a Harika con Omer. Ella le dice que solo fue por ropa, porque no quiere quedarse con él. Akif se siente aliviado al saber que ella se quedará con Omer y le pide que pase. Omer le pregunta cómo pudo hacerle algo así a Susan. Sabe que le dijo que podría sacarla de esta situación fácilmente, pero la verdad le resulta difícil creerle. Akif responde que se trata de su esposa y hará su mejor esfuerzo para apoyarla. Jamás le mentiría. Promete que Susan, Harika y él van a continuar viviendo tranquilamente como lo han hecho hasta ahora. Omer dice que eso espera. Harika baja con sus maletas y le dice a Akif que ojalá algún día las palabras que salen de su boca fueran ciertas. Ellos se van. Cuando Harika y Omer regresan a casa, Harika se da cuenta de que lo único que están comiendo es pasta. Ella pregunta si no hay nada más y Asiye responde que no. Omer le da su plato para que pueda comer más y Harika lo acepta sin importarle. En casa de Sengul, Guljan mira un video que Gonul ha publicado en donde aparece ella con Orhan en medio de una fiesta cantando. Sengul se da cuenta de esto y no duda en ponerse su abrigo para ir a ese lugar furiosa. Sus hijos van detrás de ella. Cuando llegan al lugar, Orhan no soporta el escándalo que Sengul le hace y solo decide ponerse de pie e irse. Al día siguiente, Harika se levanta quejándose de dolor de espalda. Ella es realmente trágica y dice que tendrá que ir al hospital si sigue así. Asiye pone sobre la mesa un pedazo pequeño de queso que debe ser repartido en cuatro, pero Harika se lo come sin pensarlo. Asiye le dice que no puede hacer eso, pero Harika solo dice que tenía mucha hambre. Asiye debe buscar algo para poder cocinar para su hermanita, pero solo tiene mantequilla y sal. Omer recibe un mensaje para dar una clase y dice que por fin podrá comprar algo de comer. Asiye le dice que hoy comenzará a trabajar con Ayvique como mostradora. Deben repartir productos a clientes y si lo hacen bien, les pagarán 100 liras por tres horas. Omer dice que está bien. Por su parte, vemos que Akif sale del juicio con el abogado y lo insulta por no haber hecho bien su trabajo. No les ha ido nada bien. El abogado le dice que eso es lo que había intentado explicarle ayer, pero no le hizo caso. Lo único que pueden hacer es pagar la mayoría de la deuda y en el próximo juicio Susan podría quedar libre. Akif ve a Susan ser llevada nuevamente por la policía y le pide disculpas por todo, ya que pensó que hoy sería liberada. Susan, a punto de llorar y llena de rabia, le dice que espera que se pudra en el infierno. Akif le promete que la próxima vez será diferente, pero Susan no le cree y le dice que por su culpa Harika está sola y desea que pague con sangre todas las cosas que le ha hecho a las personas que creyeron en él algún día. Akif le ruega que lo perdone, pero Susan no dice nada más y es llevada por la patrulla. El capítulo termina con Akif. Él es detenido en su empresa por Sengul, quien le da la buena noticia de que ahora trabaja para las señoras Ayla y Nebahat. Akif no lo puede creer y finge sonreírle. Sengul le dice que hay dos hombres esperándolo en su oficina. Akif dice que eso es trabajo de su secretaria, no tiene que decírselo directamente a él. Sengul responde que su secretaria ya no está allí. Tan pronto escuchó que la empresa está en bancarrota, tomó sus cosas y se fue, pues dijo que no tiene futuro allí. En casa de Asiye ellos salen listos para irse a la escuela y Harika pregunta si deben irse en ese vehículo al que llaman autobús. Asiye responde que sí, no debería olvidarlo, ya que hace poco lo utilizó. Harika dice que esa es una etapa que quiere borrar de su vida. Ella nació en la riqueza, vivirá y morirá en la riqueza, pase lo que pase. Los demás solo miran a Harika y suspiran. Todos se van a la escuela. En el restaurante de Gonul, ella le paga a Orhan su salario y le agradece por ser un excelente trabajador. Orhan le pide que descuente la deuda de la moto de su hijo y ella dice que está bien. Ellos escuchan que alguien pita en un auto afuera y salen. Un hombre le entrega a Gonul las llaves de un lindo auto que ella ha comprado. Orhan le pregunta qué significa todo esto y Gonul responde que pensó en comprar un auto para que él no tenga que caminar al entregar los pedidos. También puede salir al mercado o ir a tomar un té o un café juntos de vez en cuando. Ella le da las llaves y juntos se van a dar una vuelta. Akif, enojado, se va y entra a su oficina y saluda a dos hombres que están allí sentados. Uno de ellos le exige que les diga qué pasa. Saben que su esposa ha sido arrestada. También escucharon que se encuentra en quiebra. Akif responde que sólo se trata de un problema que intenta solucionar. Ellos son inversionistas que le exigen que les devuelvan cada centavo que han invertido en esa constructora. Akif les pide un plazo de cinco meses para pagarles, pero uno de los hombres lo toma del cuello y le dice que sólo le dará cinco días. Más le vale solucionar algo y pagarles. Akif, nervioso, dice que está bien y los hombres se van. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias.